Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar a completar un desafío facilísimo cracks. Últimamente los desafíos están muy fáciles pero si tienen dudas no se preocupen que aquí resolveremos el que nos pide conducir un auto a través del campo de maíz de granja de acero. Vamos ahí a cracks pero antes recordarles a todo el mundo que dejen su me gusta, que se suscriban al canal ahora mismo en ese botón rojo de ahí abajo que es totalmente gratis y también por supuesto que usen mi código EIVAX, cracks, ayúdenme a comer, chao. Y ahora si continuando con lo que tenemos que hacer cracks, lo primero que yo les recomendaría es que caigan alrededor de este lugar, ok, alrededor de este lugar y consigan un coche, por ejemplo una camioneta como esta nos va a servir muchísimo y ahora ya lo siguiente sería ir a la granja de acero, ok, que está muy cerca de este lugar. Ahora mismo les voy a enseñar la ubicación exacta y se trata de esa granja que están viendo justo enfrente de mí, ok, déjenme que me pare por aquí, déjenme que estacione un poco para enseñarles la ubicación chicos. Se encuentra a la derecha de Coliseo Colosal, específicamente todo esto sería la granja de acero. Ahí tienen la ubicación para que no se pierdan por ahí y como nos pide simplemente a través de conducir el auto a través del campo de maíz, lo que tenemos que hacer es lo siguiente crack. Estos son los campos de maíz, los maizales también los suelen llamar, pues arrancamos nuestro coche y pasamos por aquí como si nada, ok, como que si esto no hubiera nada por aquí y automáticamente estaremos completando el desafío, ok. Se supone que solo con uno, pero si no les va contando, no se preocupen cracks, sigan haciéndolo hasta que finalmente les cuente. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido, les dije que era muy fácil, recuerden apoyarme con un me gusta y si les falta algún desafío cracks por completar, pásense por el canal que aquí se suben todas las guías de desafío. Por cierto, hoy voy a ir aquí, chao chao, buenas noches.